Señoras y señores, es nuestro cumpleaños, 113 años de verdad. El club nacional es el cumpleaños y cumpleaños todo el país. Nacional es más que uno. Es el que se llama el Señor de Ingenieros, esta institución, es el que nos ha dado su cumpleaños, los que nos han dado su cumpleaños, los que nos han dado su cumpleaños. Señoras y señores, es nuestro cumpleaños y competitivos. Señoras y señores, es el que nos ha dado su cumpleaños. ¡Esto tiene un castigo, es el que nos ha dado su cumpleaños! ¡Esto tiene un castigo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!